Una de las cosas para las que más utilizamos Photoshop es para hacer montajes. Recuerdo haber subido un vídeo de cómo convertir un paisaje primaveral en un invernal. Pues bien, ahora eso mismo lo puedes conseguir con tan solo un clic. De hecho, puedes recrear todas las estaciones del año con un simple clic. Y esta es solo una de las 8 novedades del Photoshop 2022 que voy a explicarte hoy. Bienvenida, bienvenido a Fotolarium, donde descubres y aprendes Photoshop. Soy Magno. Esta semana, coincidiendo con el Adobe Max 21, Photoshop lanzó su nueva versión actualizada, Photoshop 2022. Y viene calentito. Y aunque algunas funciones están aún en fase beta, la cosa promete. Quiero empezar por compartir contigo un cambio que me resulta muy interesante. Es el buscador de objetos. El buscador de objetos es una mejora de la herramienta Selección de Objetos que ya vimos en el Photoshop 2021. Una de las herramientas que yo personalmente más utilizo en Photoshop. Pues bien, hoy voy a trabajar con esta imagen que está llena de elementos. Me dirijo a la barra de herramientas y selecciono la herramienta Selección de Objetos. Y el cambio está aquí, en la barra de opciones de herramienta. Que como novedad, incluye estas 4 nuevas opciones. Vamos a ver de qué va esto. Comienzo por el buscador de objetos, que por defecto viene activado. Lo puedes desactivar y activar clicando en la casilla. Y Photoshop, utilizando Adobe Sensei, la inteligencia artificial de Adobe, analizará la imagen en busca de objetos. Ahora, al pasar el cursor sobre la imagen, a los objetos encontrados se les superpone como una plantilla en azul. ¿Ves? Está bien, ¿verdad? ¿Vale? Pues para ver de una todos los objetos que Photoshop encontró, puedes clicar aquí y los verás todos. Si quieres crear una selección en alguno de los objetos encontrados, solo tienes que clicar en la silueta. Y listo, ya tienes una selección. Además, si lo necesitas, podrías sumarle selecciones. Solo tienes que mantener pulsado Shift y clicar en otro objeto u otros objetos. Ahora, como ves, tenemos varios elementos seleccionados. Pues bien, para deseleccionar un objeto, solo mantén pulsado Alt en PC, Option en Mac, clica sobre el objeto y listo. Bien, imagino que no hará falta que te diga que con la selección puedes hacer lo que necesites. Una máscara de capa, una capa de ajuste, vamos, como decía, que lo que quieras. Volviendo a la barra de opciones de herramienta, voy a mostrártela más en profundidad. Otra de las opciones del buscador de objetos son los ajustes. Están en esta ruedita de aquí y voy a empezar de abajo arriba que me parece que es como más lógico. En este grupo tenemos tres opciones. Mostrar superposiciones automáticamente, que es la que viene por defecto. Mostrar superposiciones siempre o no mostrar superposiciones nunca. En el siguiente grupo tienes las opciones de superposición. Puedes cambiar el color, que por defecto te viene en azul, pero depende del tipo de imagen, quizás necesites cambiarlo. Voy a colocar mostrar superposiciones siempre, para que veas a qué me refiero. Y voy a seleccionar un color rojo, por ejemplo. Puedes contornear la imagen, si lo prefieres, en vez de la plantilla azul. Incluso modificarle el grosor pixel a pixel. También tienes la opción de variarle la opacidad a la superposición. La puedes poner al 100%, que aún así te mantendrá algo de transparencia. Y llegamos al modo de buscador de objetos. Aquí, por defecto, tenemos activado actualización automática. En este modo, Photoshop analizará la imagen cada vez que se hace un ajuste. Pero si quieres, lo puedes cambiar a manual y Photoshop solo analizará la imagen cuando cliques en este botoncito de aquí. Y enmascarar todos los objetos. Esta nueva función es muy útil en los casos en los que no sea necesario nada más que enmascarar el objeto en sí. Veamos a qué me refiero. Tengo esta imagen y digamos que quiero tener máscaras independientes para los elementos de la imagen. Pues con esta nueva función lo tenemos más que fácil. Nos dirigimos a capa y aquí encontraremos enmascarar todos los objetos. Hacemos clic y Photoshop se encargará de localizar y enmascarar los objetos de nuestra imagen. Lo hace de la siguiente manera. Crea un grupo o carpeta por cada objeto localizado y le aplica una máscara de capa con la forma del objeto localizado. Y como puedes ver, la imagen original queda intacta. Pero no lo explico, lo hago y así quizás se vea más clarito de qué va esto. Digamos que quiero cambiar el color de la llave, localizo el grupo que contiene la máscara de la capa llave, este de aquí, y le voy a aplicar una capa de ajuste de tono saturación. La ajusto y como ves, la capa de ajuste se crea directamente dentro del grupo. De esta manera, los cambios solo afectan a la llave. Lo mismo con el resto de grupos. Veamos por ejemplo, este de aquí abajo. Lo activo y a este le voy a aplicar una capa de ajuste de curvas. Así. ¿Listo? Así que ya sabes, recuerda que esta función te va a localizar cada uno de los objetos y creará un grupo por cada uno de ellos con su respectiva máscara de capa. Y de capas va la siguiente novedad. Importar capas desde Illustrator. Esta nueva función te va a venir de perla si trabajas con ambos programas. Te explico cómo va. Primero, en Illustrator, realizas una selección que abarque todos los elementos que quieres exportar. Y pulsando Control-C en PC, Comando-C en Mac, los copias. Después nos vamos a Photoshop. Aquí yo ya tengo creado un documento para ahora pegarlo dentro. Una forma de hacerlo sería Edición, Pegar o Control-V en PC, Comando-V en Mac. Y aquí es donde aparece la magia. Tienes diferentes opciones que quizás te suenen. Capas, objetos inteligentes, pixels, trazado y capa de forma. Si eliges objeto inteligente, no podrás alterar los diferentes elementos por separado. Y si quieres hacerlo, tendrás que volver a Illustrator, realizar los cambios y volver a Photoshop. Vamos, un dolor de cabeza. Si seleccionas píxeles, rasterizarás la imagen y perderás toda la información. Te dejo un vídeo por aquí que lo explica todo sobre el tema. Seguimos. Si en cambio eliges trazado, será solamente el trazado lo que importes. Y con capa de formas, lo único que tendrás será un objeto sólido, sin posibilidad de nada más. Pues bien, ahora tenemos la nueva función de Photoshop 2022, Capas. La selecciono, clic en OK. Esto me ha creado una carpeta y dentro de esa carpeta tengo todas las capas que formaban el objeto de Illustrator. Y no solo eso, es que mantienen las propiedades nativas de Illustrator. Siguen siendo trazados, por lo que puedes editarlos sin problemas. Cambiarles el color, por ejemplo. Así. Y al ser formas, también puedes editarlas desde Photoshop. Este es el nivel de flexibilidad que tienes si seleccionas capas. Harmonización en filtro neural. A todos nos resulta un quebradero de cabeza igualar colores en las composiciones. ¿Qué te parecería si te dijera que Photoshop puede hacer esto por ti automáticamente? Esta nueva función llamada Harmonización te va a encantar. Primero voy a explicarte cómo funciona y después veremos un par de particularidades que quizás te resulten útiles. Aquí tengo una composición básica, un fondo y un sujeto que tengo con su máscara de capa para trabajar de forma no destructiva. Lo que tienes que hacer es, con el sujeto seleccionado, vas a Filtro, Filtros Neurales o Neural Filters y aquí, en el apartado Beta, activas Harmonización. A ti quizás te salga una nubecita con una flecha, lo descargas y listo. Pues bien, como te decía, activas Harmonización y aquí, en el panel de ajustes del filtro, haces clic en Seleccionar una capa. Esto te dará acceso al resto de capas que formen tu composición. En mi caso, solo son dos, por lo que me sale únicamente la capa fondo. Aquí seleccionas la capa que quieres que Photoshop utilice de referencia para igualar, en mi caso, fondo. Y Photoshop empezará el proceso. Decirte que este filtro no está alojado en la nube, lo cual es genial, por eso ves que dice Procesando en el dispositivo. Bueno, pues listo. Recuerda que aún está en versión beta, por lo que quizás no sea como muy preciso el resultado final. Pero siempre puedes ajustarlo modificándole los parámetros aquí. Le voy a dar un par de toques y... Ok, vale, pues ahora vamos a exportarlo. Esto es muy importante que lo entiendas bien. Cuando clicas en Salida, te da estas opciones. Capa actual, que básicamente sobreescribirá en tu capa. Esto no lo queremos porque es destructivo. Nueva capa. Esto, como bien dice el nombre, te creará una capa nueva con el filtro. O mi favorito, por el momento, que es que solo llevo dos días trasteando, filtro inteligente. Yo voy a seleccionar esta y veamos qué pasa. De momento, como ves, me ha creado un objeto inteligente con la capa que tenía, por lo que no me ha destruido información. Y además, el filtro lo aplicó como filtro inteligente. Esto es genial, porque podemos reeditarlo las veces que queramos sin problemas. Solo tenemos que hacer doble clic en el filtro. Esto me abre de nuevo el editor y puedo modificarle los ajustes como a mí me parezca. Pues bien, en este caso, la mejor opción para mí sería esta que te acabo de mostrar. Primero, es un método no destructivo y además evito crear capas nuevas que aumentarían el peso de mi archivo innecesariamente. No obstante, hay un par de peculiaridades que te quiero mostrar. Deshago todo y volvemos al archivo original. Voy a duplicar la capa un par de veces y a esta primera la llamo objeto inteligente. A la segunda, aislado. Lo que voy a hacer ahora es aplicarle el filtro a estas tres capas por separado sin aplicarle modificaciones. Y en unos segundos verás a dónde quiero llegar. Primero lo hago con la original y ves que me respeta la máscara de capa, pero me altera la imagen. Vamos con la capa objeto inteligente. La convierto en objeto inteligente, que por cierto, este vídeo que asoma por aquí te va a resultar muy interesante. Y bien, como te decía, la he convertido en objeto inteligente, le aplico el filtro y vale, listo. Ahora me voy a la capa aislado y lo que voy a hacer en esta es aplicarle la máscara de capa para dejar solo la bailarina. Y lo mismo, le aplico el filtro y ahora me voy a acercar y a separarlas para que las veas una al lado de la otra y así entenderás a qué me refería. No sé muy bien por qué, pero dependiendo del tipo de capa que utilices, la inteligencia artificial de Adobe te ajusta la imagen de manera diferente. Y es por eso que yo prefiero elegir como salida filtro inteligente. Saca tus propias conclusiones y cuéntame qué prefieres tú. Capa, color, filtro, colorear. Otro extra de los filtros neurales es esta actualización que la verdad me deja un poco frío. Pero veámosla juntos y a ver qué te parece a ti. Vamos a filtro, filtros neurales o neural filters. Espera, perdona, déjame que recoloque bien la imagen. Ok, listo. Selecciono colorear y fíjate que los ajustes del filtro han cambiado. Pero es que no solo eso. Además, incluye una opción de salida nueva. Salida como nueva capa de color. La activo. Como salida dejo nueva capa. Clic en ok. Y mira lo que tenemos aquí. Me ha creado una nueva capa con los colores. ¿Ves? Esto me da la opción de, si lo necesito, y aquí va a ser que sí, darle unos toques a mano. Te explico cómo. Con la capa de los colores activa, voy a la herramienta cuenta gotas y en la barra de opciones de herramientas me aseguro que muestra está en capa actual. Selecciono el color que quiero utilizar y ahora con el pincel puedo repintar sobre la capa y así recolorearla. Pues bien, a mí personalmente me parece que el anterior filtro de Photoshop, el del 2021, da mejores resultados. De hecho, fíjate cómo ha quedado sin ningún tipo de ajuste extra. También te digo que estas cosas yo prefiero hacerlas a mano. Solo una cosita, no te puedes perder este vídeo si quieres avanzar con Photoshop. Content Credentials. Siguiendo con las novedades, como ya sabrás, estamos en plena era de los NFT y Photoshop hace tiempo que quiere garantizar que los creadores recibamos el crédito por nuestro trabajo. De momento está en fase beta, pero están implementando la capacidad de adjuntar credenciales de contenido en Photoshop. Estas credenciales incluyen información como quién creó una imagen, cuándo, dónde sacó la foto, etc. Incluso si la exportas como JPG. Las credenciales de contenido pueden evitar que personas sin escrúpulos se apropien de tu trabajo o eso dicen. Vamos a ver cómo utilizar esta nueva opción. Para el ejemplo, voy a utilizar esta imagen de un anterior tutorial que como ves tiene varias capas. Bien, Content Credentials lo tenemos en Ventana, Content Credentials, pero como ves no está. Esto es porque tienes que activarlo en las preferencias. Así que nos vamos a Preferencias o Control-K en PC, Comando-K en Mac y buscamos el apartado Previsualizaciones de Tecnología. Aquí ticamos la casilla Activar Credenciales de Contenido. Al colocar el cursor encima, en el apartado Descripción te dice de qué va la cosa. Puedes pausar el vídeo si quieres y echarle un vistazo, pero vamos que yo te lo voy a explicar ahora. Bueno, pues como bien sabes y si no lo sabes te lo cuento yo, estos cambios en Preferencias requieren que cierres y vuelvas a abrir Photoshop. ¿Ves que aún no aparecen? Vale, pues cierro todo y abro de nuevo Photoshop. Ahora voy a Ventana y efectivamente aquí lo tengo, Content Credentials. Abro la ventana y aquí tendrás dos casillas. Edits and Activity, que guarda los ajustes y cambios que realizas en tu documento, ya te digo que más o menos, y Producer, que sería el nombre del autor. Si clicas en Preview, tendrás una previsualización de todo esto que te comento. Aquí se ve la imagen junto con el resto de la información. En Edits and Activity, ya te digo yo que no sale todo lo que hagas. Pero recuerda que es una versión beta. Me dice, por ejemplo, que solo estoy utilizando una imagen cuando el león y el fondo son dos imágenes diferentes. Y aquí abajo del todo te aparecerá tu nombre, Produced by Magno, que soy yo. Pues esto era la Preview. Ahora veamos cómo aplicar esto a nuestra imagen. Vamos a Archivo, Exportar, Exportar como. Y aquí, en el apartado de Metadatos, ahora tenemos Content Credentials. Entonces, activamos Adjuntar a imagen, yo en mi caso lo voy a exportar como JPG. Y quizás te preguntes, ¿Cómo veo yo esto de las credenciales en mi imagen? Pues bien, lo voy a exportar y te enseño. Tienes que ir a esta página de verificación, arrastrar tu imagen y aquí tienes los datos que adjuntamos. Pero verdaderamente no sirve de mucho. Porque si volvemos a Photoshop, abres la imagen, le haces cualquier cambio, incluso crear una capa nueva y eliminarla, que es como no hacer nada, y la guardas como JPG, al volver de nuevo a la página de verificación, si arrastramos de nuevo nuestra imagen, todos los datos desaparecieron. Así que de momento, no lo veo yo muy eficiente, cuéntame tú cómo lo ves. Mezclador de paisajes. Si recuerdas, al principio del vídeo te mostraba cómo cambiar un paisaje. Con un solo clic, vas a ver qué fuerte. Vamos a los filtros neurales, déjame que recoloque la imagen para que lo veas bien, porque merece la pena. ¿Ok? ¿Listo? Pues el filtro en sí está aquí en la parte beta y es el mezclador de paisaje. Lo activo y en esta sección de aquí ves que aparecen los ajustes preestablecidos. Pues si clicas en una de estas imágenes, por ejemplo, esta de invierno, fíjate, es para flipar o no. Pero espera, que es que hay más. Aquí abajo tienes unos deslizadores que, como ves, son las estaciones del año. Pues vas a ver lo que pasa si le meto un buen viaje al invierno y lo subo al máximo. ¿No querías nieve? Pues toma nieve. Es que es muy fuerte. Fíjate aquí, por ejemplo, le bajo el invierno a cero y cuando lo subo a 100 es que me crea más nieve. A mí me tiene flipado cómo consiguen estas cosas. Si eliges otra, por ejemplo, esta que es así como más de primavera. Ups, espera, que es que tengo el invierno al máximo. ¿Vale? Lo bajo a cero y le subo la primavera al 100%. Y toma verde. Haciendo clic aquí, ya sabes que puedes ver el antes y después. Y es que, fíjate, aquí no había nada. Y mira tú. O sea, Photoshop crea todo este verde en solito. Impresionante, la verdad. También puedes utilizar tus propias imágenes. Vienes aquí a personalizado y cargas una de las tuyas. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta del desierto que utilizamos antes. Y, bueno, a mí me gustan más los preestablecidos de momento. Ya ves que uno se puede divertir mucho por aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo. Pues bien, para exportar la imagen tienes varias opciones. Podrías utilizar, por ejemplo, nueva capa enmascarada. Y como ves, te crea una capa nueva que ya tiene su máscara de capa para que puedas trabajar con ella. Interesante, ¿verdad? Transferencia de color. Siguiendo con los filtros neurales, si eres una persona creativa, puedes utilizar este filtro para darle otro aire a tus imágenes. Vea, filtro, neural filters o filtros neurales. Y de nuevo, en el apartado beta, seleccionamos transferencia de color. Este filtro me da a mí que inicialmente debería de cumplir una función parecida a la de armonización. Como para igualar colores o algo así. Solo que igual más a lo bestia. Pero lo que hace realmente es aplicarle a tu imagen los colores de la imagen que selecciones, ya ves, de una forma creativa. Si activas conservar luminancia, el resultado varía bastante. A mí esta imagen me recuerda algo. Bien, pues si quieres, puedes utilizar una imagen de tus archivos. Por ejemplo, yo voy a cargar esta de un graffiti. Ya ves cómo queda. Pero es que incluso puedes elegir solamente una parte de la imagen, creando un cuadrante dentro del previsualizador de esta forma. Y así defines mejor los colores que utilizas. Luego los exportas como quieras. Yo voy a crear una nueva capa con máscara, igual que hicimos antes. Y a jugar. Estas serían mis novedades top de Photoshop a grandes rasgos y sin profundizar demasiado. Si crees que alguna de estas novedades o incluso alguna otra merece un tutorial más en profundidad, déjamelo en los comentarios. Espero haberte enseñado algo hoy y por favor... No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo llenos de entretenimiento e inspiración. Y si te quedaste con ganas de más, no te pierdas este otro vídeo que está especialmente creado y montado para tu disfrute personal. Cuídate y espero verte en mi siguiente vídeo.